No puede morir el arte aquí en esta situación porque la trova la tengo escrita en el corazón Lo más hermoso que tiene nuestra improvisación es que cada trova va escrita en el corazón Con la cultura y la trova es que esta ciudad avanza No solo sembramos verso, vamos sembrando esperanza Los silleteros que cargan a mortesón y bujanza y le gritan a la tierra, vamos sembrando esperanza Que les congelen las deudas de la casa y de libranza Y así personas y bancos, vamos sembrando esperanza Nací en un hogar humilde, fue muy humilde mi crianza Y a pesar de la pobreza, vamos sembrando esperanza Vamos a darle comida a quien le llora la panza Y con un gramo de arroz, vamos sembrando esperanza Una vez le recordamos a todos los colombianos Nos podemos contagiar si nos tomamos las manos Yo le ayudo a mi abuelo y a todos los veteranos Yo creo que es más fácil si nos tomamos las manos Mi padre a mí me decían en esos tiempos leganos No nos podemos perder si nos tomamos las manos El 31 de diciembre decían cinco marranos De pronto hasta nos salvamos y nos tomamos las manos Que conserve la alegría nuestra patria colombiana Que con fe y con esperanza llegará un mejor mañana Que hayan muchos profesores dando educación muy sana Porque con educación llegará un mejor mañana Mi abuela me dijo un día, mi vieja querida anciana Mi hijo estudié su carrera llegará un mejor mañana Que hoy observen a Brian que con una edad temprana Y con muchos como él llegará un mejor mañana Que salga maduro ya de tierra venezolana Porque sé que con Guaidó llegará un mejor mañana O que salga Donald Trump de la tierra americana Porque con revolución llegará un mejor mañana Ya no queremos más drogas, esta idea no es tan vana Y con más García Márquez llegará un mejor mañana Que no se sienta viejito porque le salió una cana Porque al paso de los años llegará un mejor mañana Que se ponga el tapabocas que cumpla cada tarea Que cumpla el distanciamiento por Colombia lo que sea Yo me hago matar de un narco pues se lo entrego a la DEA Para limpiar mi país por Colombia lo que sea Y si un día Donald Trump en Colombia se aletea Yo me le paro a ese mono por Colombia lo que sea Si un día me toca probar en la nación europea Yo entregaría lo mejor por Colombia lo que sea Yo entregaría lo mejor por Flugha Que no se aplan a pagar la nación europea Gracias.